Nos hemos congregado en este Día Santo para celebrar la Eucaristía en torno a nuestro Santo Patrón, San Juan Bautista. Ya decíamos que este año coinciden dos grandes solemnidades, el Sagrado Corazón de Jesús, que nosotros lo celebramos ayer, y la fiesta de nuestro Patrón de todo Puerto Rico, San Juan Bautista. La Iglesia decidió celebrar, se decidió adelantar la fiesta de Juan el Bautista y celebrar hoy el Sagrado Corazón. Pero la Iglesia local decide que lo va a hacer de otra manera. Y ayer celebramos al Sagrado Corazón y hoy nuestro Patrón. Y qué bueno, las dos coinciden y son perfectas. Por un lado, aquel que señala el camino, y por otro lado, aquel que es el camino. Uno es la palabra, Jesús, el verbo hecha carne, y el otro es la voz que grita en el desierto. Uno es quien promete la salvación, y el otro señala el camino de la salvación pidiendo que nos convirtamos, porque el reno de los cielos está cerca. Uno, Juan el Bautista, nos bautiza con agua, en un bautismo de conversión. El otro nos promete el bautismo en el fuego del Espíritu Santo de Dios. Uno gritaba en el desierto, detenía el carruaje del rey, y le decía todo lo que le tenía que decir, aunque le costara la vida. Y el otro entregó la vida para que tú y yo tengamos un Salvador. Entonces, las dos fiestas van perfectas. Y de las dos, quizá, ¿qué es lo más significativo? Que Juan decía, yo tengo que menguar para que él crezca. Y toda su vida fue exactamente un menguar, un disminuir, un desaparecer, para que se viera la gloria de Dios, el poder de la persona de Jesús. De hecho, cuando se le preguntó, y pudo haber dicho que sí, que él era el Mesías, ¿qué respondió? Yo no soy el Mesías, ni el profeta, ni nada de lo que me están diciendo. Detrás de mí viene uno, que aunque existía antes, viene después. Yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de su sandalia. Él les bautizará en el fuego del Espíritu. Entonces, en esta fiesta de Juan el Bautista, ¿qué debemos de verdad nosotros pedirle al Señor? Bueno, con Isaías, que entendamos nuestro profetismo. Si Isaías dice, escuchen islas, atiendan pueblos lejanos. Estaba yo en el vientre, y el Señor me llamó, en las entrañas maternas, y pronunció mi nombre. Si Isaías dice eso de él, lo dice porque es profeta. Y por lo tanto, lo está diciendo definitivamente de Juan el Bautista. El profeta que divide los dos testamentos. Y el primer profeta, quien en el vientre de su madre, ya tenía nombre. Ya había sido nominado. Y si quieres, el primer niño, que aún siendo feto, proclamó las maravillas del Dios Altísimo. Y le dijo a Isabel, mamá, de rodillas, estamos ante la presencia del Señor. Estamos ante la madre de Jesús de Nazaret. Luego, uno tiene que decirse, bueno, pues si lo dijo de él mismo, y lo dijo de Juan, también lo dice de ti. Porque por el sacramento del bautismo, profeta eres. Con la misma misión que dice Isaías, que tiene él en esta primera lectura. Y si eres profeta, te toca anunciar el Evangelio, denunciar lo que se oponga a ese Evangelio, y vivir de acuerdo a lo que anuncias y denuncias. Entonces, pide al Señor que haga de tu boca una espada afilada. Que coloque en tu mano la espada que necesitas, la palabra de Dios, para defender lo que cree la Iglesia. Y que tu corazón no se canse de pasar por el mundo haciendo siempre el bien. Toda la lectura va envuelta en explicar que hay un siervo. Si quieres, añádele el siervo doliente de Yahvé. Que hay un personaje que realmente viene para cambiar la historia. Ojalá que podamos conocerlo a profundidad. Descubrir su sacratísimo corazón. En ese corazón ser guardados y ahí mismo ser lavados con su sangre preciosa. Te doy gracias, porque me has escogido portentosamente. Dios te ha elegido. Y si te ha elegido, tienes una misión particular. Y si la cumples, tienes que ir descubriendo todos los días de tu vida. Si la cumples, esa misión te va a agranjear la vida eterna. Entonces, alaba a tu Dios y bendícelo. Glorifícalo portentosamente. Porque portentosamente, Él te ha elegido. ¿Qué hace Pablo en la segunda lectura de hoy? Repetir lo que sabe de memoria. Porque Pablo sabe que la repetición es la madre del aprendizaje. Hasta que lo aprendamos de memoria y luego lo coloquemos, lo pongamos en práctica. Dios nombró al Rey David de quien hizo esta alabanza. Encontré a David, hijo de Gesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Ojalá que en esta mañana santa, el Señor esté diciendo eso mismo, pero de ti. Te encontré, hijo amado de Dios. Hombre conforme a mi corazón, ahí está el sentido verdadero de la lectura. Que tú seas un hombre, una mujer, conforme al corazón de Dios. Y si conforme a su corazón, capaz de cumplir con todos sus mandatos. Y así como de David Dios sacó la descendencia del Salvador de Israel, que toda su descendencia de esa misma salvación pueda participar. Porque hubo antes de que llegara Jesús una voz, un precursor, que proclamó por todas partes. Y yo no soy quien piensan, viene uno detrás de mí, a quien no merezco desatarle las sandalias. Que tú y yo podamos ocupar el lugar de Juan en la predicación del Evangelio. Predicar un Evangelio de conversión, vivir como convertidos y con eso atraer a los demás a la presencia dulce del amor del Dios que amor es. Y el Evangelio que hemos leído según San Lucas es el que nos narra ese momento glorioso del nacimiento de Juan el Bautista. Pero si glorioso y milagroso fue su nacimiento, igual fue el anuncio que el ángel le hizo a Zacarías dentro del templo. Y es entonces lindo poder nosotros pensar con amor, Señor. Estamos dentro del templo como estaba Zacarías. Él estaba ofreciendo el incienso. Y nosotros nuestra propia vida que es más que el incienso. Aquel incienso que Zacarías ofrecía servía para dos cosas fundamentales. Primero, el templo solía tener muy mal olor. Porque allí se hacían sacrificios con animales y sangre y todo eso. Además, la gente venía en sus camellos y de lejos y muy cansados y sudorosos. El olor del templo no era el más agradable. Y con el incienso se mitigaban esos malos olores. Pero la idea espiritual era que el incienso quemado como el humo subía, así también subía nuestra oración. Entonces, dile al Señor, yo estoy aquí para ofrecerte algo más que incienso. Mi propia vida. Pero no con olor de sangre y carne de machos cabríos. Sino con olor a Cristo. El Papa diría, con olor a oveja. Con olor a santidad. Y con deseos de declaración que estoy haciendo ahora. Y tú sabrás de verdad si estás orando y por qué estás orando. ¿Cuál es tu verdadera intención? Que esa intención suba al cielo, se escuchaba y atendida por el Padre Bueno. Para que nosotros podamos, igual que Zacarías, silenciarnos. Quedarnos, quedarnos mudos, callarnos. O sea, no predicarnos a nosotros mismos. No presentarnos como los super, los que lo sabemos, lo podemos y lo hacemos todo. Sino disminuyendo, callándonos. Humildad, mansedumbre, paz interior. Para que todo el amor de Dios que habita en nuestro corazón pueda ser percibido por los demás. Y quieran venir a participar de ese mismo amor. Entonces, desde el anuncio y en el nacimiento, vemos cosas extraordinarias. Pero de todo, lo más extraordinario realmente, ¿qué era? El sentir del pueblo de Dios congregado en la casa de Zacarías e Isabel. Cuando se le suelta la lengua a Zacarías y comienza a lavar y a bendecir a Dios. Y le dan al niño ese nombre que lo dictaminó Dios. ¿Qué dice el pueblo? ¿Qué será de este niño? Le ponen un nombre que significa Dios es misericordioso. ¿Qué será de este niño? Y la pregunta viene porque están seguros. La mano de Dios está con él. Que en el día de hoy no hagas otra cosa que no sea alcanzar, conseguir que la mano de Dios esté contigo. Que no digas ni una palabra si no sale de la palabra de Dios. No hagas ningún gesto que no se parezca a los gestos de Jesús. No tomes ninguna decisión que sea contraria a tu salvación o la salvación de los demás. Y no trates a nadie de manera distinta como Jesús los trataría si estuviese en tu lugar. Que la mano de Dios esté contigo solo significa que acciones solo de parte de Dios. Para que quien te mire te vea y quien te vea y te siga pueda tener un encuentro personal con el Cristo de la gloria. Y no podemos olvidar de ninguna manera que Juan el Bautista es el patrón de toda la isla de Puerto Rico. Entonces a él la encomendamos. Para que interceda por cada puertorriqueño no importa donde se encuentre. A fin de que haga que sus corazones vuelvan siempre a la casa del Padre. Vuelvan a la iglesia verdadera. Regresen a la vida sacramental. Que nos proteja el Señor de tanta corrupción en el gobierno, entre el pueblo, en la iglesia. Donde esté la corrupción que sea erradicada de raíz. Que nos proteja de esta pandemia que todavía nos asola. Y nos proteja de los huracanes y de los terremotos. Y nos proteja de las ideologías y las falsas creencias de los falsos dioses. Que San Juan Bautista, quien también derramó su sangre por Cristo, y Cristo la derrama por la humanidad, nos dé al sacrificio si hiciera falta para poder convertirnos de verdad y hacer que esta isla respire paz otra vez. Regrese la paz a todos los hogares, a las calles de cada ciudad. Y en paz podamos vivir para hacer de este mundo un mundo mejor en el que valga la pena vivir. Señor, bendice a esta isla. Hazte cargo de ella. Cárgala en brazos y llévala a final feliz. Para que sea realmente bendecida en tu presencia. Y para que nada ni nadie nos pueda apartar de tu grande y eterno amor. Busca primero el reino de Dios con su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura.